La infanta Cristina ha sido vista en España después de que Miguel Urdangarín sufriera una aparatosa caída mientras esquiaba en Suiza. Tal y como ha trascendido, Miguel Urdangarín ha sufrido un aparatoso accidente de esquí en Suiza mientras la infanta Cristina se encontraba fuera del país. Sin embargo, y a pesar de que en un principio se dijo que volvería lo antes posible para estar con él, ha sido vista hace unas horas lejos de dicho país. Y el motivo no sería otro que pasar unos días junto a Pablo Urdangarín, quien actualmente reside en la ciudad de Barcelona. Información que ha trascendido a través de las redes sociales. Según ha asegurado Pilar Eire este domingo, 24 de marzo, la infanta Cristina ha sido vista en una misa de Semana Santa que se han organizado en la ciudad Condal. Exclusiva, hoy la infanta Cristina en la iglesia de San Odón, la misa más corta de Barcelona. Por cierto, iba con tres guardaespaldas, ha asegurado esta comunicadora experta en Casa Real a través de X. Mientras tanto, Miguel Urdangarín se encuentra en la ciudad de Ginebra, donde espera para conocer si finalmente tiene que ser intervenido quirúrgicamente para corregir su aparatosa lesión de la pierna. Hace apenas unos días, se encendieron todas las alarmas alrededor de Miguel Urdangarín. Tal y como ha trascendido, el hijo más desconocido de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ha sufrido un accidente mientras acudía a un curso de esquí organizado en Suiza. A finales del pasado diciembre, el joven decidió mudarse a Ginebra tras terminar sus estudios en Biología Marina. Aprovechando su estancia en dicho país, y para seguir ampliando sus conocimientos, decidió apuntarse a un curso de monitor de esquí.